... razón por la cual no vino. Señora. Bien, bueno, muchas gracias. Y tal cual lo habíamos adelantado, hoy, 29 de abril, comienza a regir de manera plena en todo San Miguel de Tucumán el uso de los carriles exclusivos para ómnibus dentro de lo que es el marco del Plan Integral de Movilidad Urbana, justamente con el objetivo de agilizar el tránsito y de ordenarlo, razón por la cual los peatones como los conductores van a tener que poner su granito de arena para que esto pueda funcionar. Vamos a escuchar de cara a este nuevo régimen al Secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, y al Subsecretario de Sutrapa, el señor Carlos Hinojosa. El 29 de abril, el día que se están cumpliendo los 180 días de la gestión de la señora Intendenta Rosana Chala, donde nosotros estamos lanzando ya el Plan Integral de la Movilidad Urbana, no falta absolutamente nada. Apelamos nosotros al acompañamiento de cada uno de los actores que circulan por la vía, sobre todo donde van las calles estas que incluyen el Plan Integral de la Movilidad Urbana que nos acompañen. Ningún plan de movilidad urbana en el mundo puede funcionar si no tenemos el acompañamiento de todos los vecinos, de todos aquellos que circulan, y con esto me estoy refiriendo a vehículos particulares, taxistas, motociclistas, aquellos que hacen el tema de la carga y descarga, los choferes de los distintos ómnibus que prestan el servicio dentro de San Miguel de Tucumán. Entonces, esperamos que sea un éxito, pero para que sea como tal un éxito, el acompañamiento de los vecinos es fundamental, y en el caso que no se lo haga, bueno, lamentablemente vamos a llegar a la sanción, la sanción que es la imposición de la multa, luego se va a tener que pagar esto en el Tribunal de Falta, y eso implica también la remoción de ese vehículo que está obstaculizando el carril exclusivo para llevarlo a correr lo municipal. A partir del lunes 29 se pone en implementación el PIMU, el programa integral de movilidad urbana, en el cual se van a tener que respetar estrictamente los carriles únicos de colectivos en el éxito central de San Miguel de Tucumán, para lo cual están afectados toda la parte de la Secretaría de Movilidad Urbana, más la PPC. El carril es exclusivo de circulación de ómnibus. Tiene algunas excepciones, como ser ascenso y descenso de pasajeros de los taxistas, en el caso de algunos vehículos particulares que necesiten ingresar o salir de las cocheras, pueden hacer la invasión, algunas personas tienen que hacer la atención médica, ambulancias, esos tienen excepciones. Pero en línea general la tolerancia será cero en aquellos casos en que dejen los vehículos detenidos, que dejen vehículos estacionados, no se puede dejar. Necesitamos tener el carril libre de circulación de los ómnibus a los fines de que estos puedan circular y no causar mayores problemas. Bien, bueno, si bien es cierto, algunas arterias ya fueron delimitadas con las respectivas líneas amarillas, quizás para una segunda parte del plan, es importante también resaltar que en esta primera etapa las calles que van a estar afectadas son la calle Santiago, entre la avenida Avellaneda y Salta, luego la Salta Jujuy, entre lo que es calle Santiago y General Paz, después está la calle General Paz, entre General Paz y Entre Ríos, y después está la Entre Ríos-Monteagudos, desde la General Paz hasta la Santiago. Esta es la primera parte, el primer cuadro entonces de este plan integral de movilidad urbana, razón por la cual, como tal hemos mencionado, las personas van a tener que respetar el uso de los carriles exclusivos para los ómnibus. Eso sí, ¿no? Por el ascenso y descenso, quizás, por ejemplo, los transportes escolares que tengan que dejar niños quizás en algún establecimiento educativo, sí, obviamente que van a tener ciertos minutos para poder hacerlo, pero tiene que ser de manera rápida, ¿sí? Igualmente para los taxis, y recuerden los taxistas que no se puede girar a la derecha en las calles Santiago y Muñecas y las calles Santiago y Junín, ¿sí? Sí, en los otros lugares van a poder girar a la derecha y, lógicamente, de antemano van a tener que colocar el guiño para que los choferes de los colectivos sepan que van a doblar, ¿sí? Y tienen prioridad los colectivos ante cualquier otro tipo de vehículos. Y esto para destacar en cuanto a este plan integral de movilidad urbana y a los carriles exclusivos que comienzan a regir a partir de hoy, 29 de abril. Y hablando de hoy, 29 de abril, también vamos a ir con una información súper útil e importante para esta hora de la mañana.